¿Qué rollo mi primo Tony? ¿Nos levantamos en solitario? Nos lo echamos mi primo máximo. ¡Arránquense muchachos! ¡Soy Chela compadre! ¡Soy solitario que voy por los caminos! ¡Soy solitario que vivo a mi manera! ¡He visto valles, montañas y praderas! ¡Ya no me asusta ni el rugir de las tierras! ¡Sí, sí, sí! No les pido padecer ¡Soy como el potro salvaje de la tierra! ¡Que corre libre y relincha donde quiera! ¡Soy solitario porque asistirá! ¡Sí, sí, sí! 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 Muchas mujeres por mi vida han pasado En muchas rocas las mieles he probado Me han puesto cercas corrales y fronteras Y no hay alguna que yo no haya brincado Sí, sí, sí No les pido padecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corren libre y relincha donde quieras No les pido padecer No les pido padecer No les pido padecer No les pido padecer